Esto va para mi mamita Elena de Coyano Y Policarbio Choque en Potosí, Bolivia Bailamos, bailamos Este muchachito me ha sentido invistir Quiere subir y acelerar Me hizo perder la cabeza Este muchachito me ha sentido invistir Quiere subir y acelerar Me hizo perder la cabeza Por él ando tomando, por él ando sufriendo Por él sigo llorando, por él estoy sufriendo Ay, 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 quiero llorar por ese sonso ¿Cómo suena la semantinía Richard? Así, 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 bolivia Dale como tú sabes A ver, ¿dónde están las chulitas? ¿Cuántas puñerritas? Ay, ay, ay Y los chicos mandachos Eso sí, gustito Este muchachito me ha sentido invistir Que hace sufrir, que hace sufrir, que hace sufrir, que hace llorar Mi sofrir, que hace sufrir, 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 Sin llorar, sin llorar Un saludito muy especial Para Santiago Cruz Y la Marcela Cruz Así con cariño Baila, baila, o y doy Sin cansarse no más Por él, ando tomando Por él, ando sufriendo Por él, ando tomando Por él, sigo sufriendo ¡Airos, Airos! Siempre robando corazones ¡Vamos, nos vamos! ¡Frontín, dos de Mertarrenos! ¡Frontín! ¡Frontín, dos de Mertarrenos! ¡Frontín, dos de Mertarrenos! ¡Frontín, dos de Mertarrenos! ¡Frontín, dos de Mertarrenos! Gracias.